Equipos quirúrgicos fueron entregados al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar por parte del Gobierno del Cesar. Hoy, en el marco de un contrato de 4.600 millones de pesos, entregamos una dotación para cirugía, entregamos los primeros cinco equipos en los cuales se encuentra un equipo de anestesia, se encuentra un microscopio, se encuentra un autoclave, se encuentra realmente todos los equipos requeridos para abrir otra sala de cirugía, para aumentar la prestación del servicio, para que cada paciente que venga al Hospital Rosario Pumarejo de López salga satisfecho. Adicionalmente, en las próximas semanas estaremos entregando instrumentación quirúrgica para mejorar los procedimientos de cirugía. Esos equipos vienen en un proyecto que superan 4.600 millones de pesos de una inversión en equipos biomédicos al hospital. Hoy se hace la primera entrega oficial de algunos de ellos, recibimos una máquina de anestesia que nos va a permitir habilitar el quinto quirófano y aumentar la producción quirúrgica. Recibimos también un autoclave, esa autoclave nos va a permitir mejorar la seguridad del paciente en todo el proceso de esterilización del instrumento quirúrgico de la unidad. Recibimos también un microscopio que nos va a permitir incursionar en cirugías como el tema de oftalmología, o tecnología y también de neurocirugía, que son subespecialidades que en este momento, pues por falta o ausencia de los equipos, no se estaban realizando. A partir ya de la fecha vamos a realizar ese tipo de procedimientos quirúrgicos. Igual estamos a la espera de recibir alrededor de 2.400 millones de pesos en instrumental quirúrgico, que nos va a permitir renovar todo el instrumental de nuestra sala de cirugía. ¡Vive la fortuna con Betplay! Y participa por espectaculares premios. Realiza recargas desde 5.000 pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Supergiro Cesar. Y participa por 3 motos, especial 100, 2 celulares, un mini componente y un televisor. ¡Aplica términos y condiciones!